Ya está bien Mira y ves Cuando tú te secas tu cabello Bueno, fue que yo me lo saqué aquí Pero no dejé que se secaran bien los rolos Entonces me lo quité y por eso están así Pero mi cabeza está limpia Pero un desastre Yo tengo como esta frase en la cabeza Esta semana Nunca vas a ser demasiado para la persona correcta Y cuando yo la puse en las redes sociales En mi Instagram Cuando yo la puse en mi Instagram Como que mucha gente conectó con esa frase Y esa frase tiene mucha verdad Porque en realidad no deberíamos cambiar nuestra forma Para que la gente nos acepte Porque si tú eres tú mismo Cuando tú eres tú mismo La gente correcta llegará y te va a amar Así como tú eres Realmente no vale la pena perder tu esencia Y ser así como tú eres Porque al final eres y tienes todo lo que necesitas Porque al final eres y tienes todo Lo que otra persona está buscando La persona correcta te va a dejar ser tal y como tú eres Y no te va a cohibir de ser como tú realmente eres Te va a mostrar claramente sus intenciones contigo Y sus esfuerzos van a ser constantes No a veces Yo, tú y yo merecemos el amor Que constantemente nos mantenemos dándole a los demás Te deseo Que todo lo lindo Te encuentre y se quede contigo Ahora nos hemos cogido nosotras con esto de lado Mexicano Sabor El sabor de Michoacán Y ya saben un apoyo y ven de los ojos con Diana Y se me olvidó grabar Y ahora vamos a ver a Mami Hacher en el parque Para que ellas Ellas hagan ejercicio La vamos a parar en el parque Y ya van a hacer ejercicio Nosotras no salimos con ropa de hacer ejercicio Como que no nos pasó por la mente Diana Aunque tú puedas hacer ejercicio Y ella no te deja Nos sentamos aquí Se está aguando Es de coco Y a mí que no me gusta el coco pero está bueno Ya la probé porque ya no la compró Pero está bueno Ahora el señor se ha instalado a poner su música allá Él tiene que escuchar su música para él Nos vamos Porque empezó a jariñar Ustedes lo que se van a regar El lodo de la mano Mira a mi amiga Jinde Eso fue lo que le dio la mujer a Mami Manjare 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 menos Manjare menos Ella dijo Ay yo no sé Sentí manjare Claro manjare menos Mira Por qué ella te va recogiendo botella Miren te plantaron Mira para que era la tierra Que se veía un montón de tierra por allá Para ser para flores Sí Allá Allá va la amiga de Mami Que le dijo manjare Y que en vez de saltar la cuerda que corriera Caminar La cuerda trae más el cuerpo completo Así que Ella es muy italiana Manjare Buen giorno Mira dame mi macarilla Bambino Vamos a comprar huevos Entramos al supermercado a comprar huevos Estos son marrón Sí Estos son marrón Estos son orgánicos ¿Cuál? Estos Mira son de pato ¿Cuál? Drop X Y eso de qué De codorniz Huevito Mis galletas La ponen a veces Ahí Y no hay No hay Vení a comprar una libreta Y otras cosas No, no hay Y ya ven Como este Diana y yo estamos jugando aquí En la computadora Este jueguito Ella es fuego Y yo soy agua Ok Gracias Gracias Estamos esperando que de la 5 Que ahora Shell salga Para ir Para ir a hacer ejercicio Porque ahora vamos todos los días A saltar una cuerda Y a jugar boryball Y a caminar Se murió Diana En el juego Te murió Llegamos al parque Estoy como una loca Para hacer ejercicio Que voy Miren por allá Por allá atrás Hay unos policías Por ahí Por acá Está lleno de policías Y hay un bajo por ahí Bueno yo no sé Qué fue lo que pasó ahí Pero hay como un bajo A potrío Ni nada Yo ni miro aquí Se para allá Pero vamos a hacer ejercicio Ahora voy a saltar la cuerda Mira Ya está como un bolta Para mí Gracias por ver el video. 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 Gracias.